¡Aplausos! Lo que sí digo es que Sí, sí, la pasé muy mal ¿Qué edad tenías? Y yo tendría Mechón en el 98 ¿Cómo te echó? Sí, 32 cuando Mechón Es decir, a los 28 habrá empezado 27, 28 con él ¿Qué hacemos? ¿Le hacemos mierda a Nimro ahora o vos? No, no, ahora va a venir Pero bueno, a todos nos ha pasado tener un jefe déspota O no, Penteco A usted no sé ¿Lo quiere mencionar? Sáquese la gana, hágalo Lo que pasa es que yo he trabajado en trabajos que no tenían que ver con la música En la adolescencia, o sea, 16 años, 17 años Y ahí he conocido un par de jefes así, de ese estilo, ¿no? Aunque poca onda o agresivos Pero después la música, bueno, también Pero ya no eran jefes míos, sino que estaban en un lugar de poder Claro, ni siquiera, que ahí está Cuando sos artista no tenés jefes Claro ¿No? Es un poco así Yo estaba pensando que a mí no me pasó nunca En realidad he tenido alguna mala relación con un director Pero no era mi jefe Claro Sí, igual no entiendo por qué ahora Bueno, en realidad sí entiendo Porque yo dije, bueno Abrió una productora, capaz que me llama para burla con él Sí, claro Después me enteró que no tenía empleado Capaz que por eso no me llamó Debe ser eso Capaz que lo pensó Y yo no tenía que pensar dos veces las cosas Porque por ahí encontraría la respuesta Y sí, por eso No es mala leche de él Es porque no tenía No Bueno ¿Seguimos? No sé Sí, sigamos Bueno, vamos a continuar con el programa ¿Qué más teníamos? No, este bloque A lo mejor Penteco quiere comentar algo No sé si lo de Nito Artaza quiere comentar algo No creo ¿Nito Artaza? No, no De los pasamédicos De los pasamédicos Polémicos Sí Son polémicos como mínimo Yo no sé Lo ponía recién a Gabriel en una situación Que se imagine que viene un payaso a decirle esto Lo que pasa que Si no Tal vez si no hubiese estado Capuzoto ahí No nos dábamos cuenta Entonces uno Por ahí le da un poquitito Aunque sea un poquitito de De onda Propongo lo contrario Que vaya el humor de Capuzoto al revés Ah Que vaya Capuzoto a hacer Sí, directamente Ahí sí Ahí nos curamos todos No es para grandotes como nosotros El payaso Me digo para los niños ¿Vale? Porque no tenés ningún humor No guardás ninguna No, vos porque nunca fuiste niño Vos laburás de los cuatro años No fuiste niño Pobrecito 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 Bueno, pero actué De niño Así que algo sé Vamos a continuar con el programa de hoy El tema de la semana Volvemos a Niembro Hola Sí, qué tal, cómo está Buenas noches Las relaciones irregulares Entre Niembro y su productora Y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires Vamos a ver qué pasó esta semana Y si querés Después de abril Sigue dándole con un hacha